Hace una semana, personal del área de fiscalización de la Municipalidad Provincial de San Martín paralizó una obra de construcción que se ejecuta en una zona considerada como área verde de la Asociación de Vivienda Esperanza del Río Jumbasa, en la parte baja de Tarapoto. La obra no contaba con el permiso de construcción, por lo que los vecinos denunciaron a la propietaria también, por levantar la infraestructura en un terreno destinado a un parque para el sector. A pesar de lo acontecido, las obras continúan siendo ejecutadas. Dicha situación llamó la atención a los pobladores, que llegaron al lugar para exigir paralización. Nosotros, como pobladores del asentamiento humano Esperanza del Río Jumbasa, estamos indignados al reclamar a nuestras autoridades y no hacen como debería ser su trabajo. En primer lugar, como ustedes pueden apreciar, esta parte de donde están haciendo la construcción en nuestro plano, de nuestro asentamiento humano, está considerado como áreas verdes. Han habido plantas, han habido vegetación para purificar nuestro aire, porque a veces ya talan muchos árboles, ha sido arborizado. Entonces ha sido tumbado y ha sido construido una vivienda. Primero lo construyeron de calamina con tablas, entablado. Y en estos momentos ya lo estaban construido de material noble, señor periodista. ¿Este terreno era un área verde de ustedes? Claro, era verde, lo mismo que está en la esquina. Así como lo ves en la parte de acá, había tronco de coco, más plantas y más plantas, lo mismo tenía acá. Sin embargo, no hay nada, todos se lo han tumbado para construir esta vivienda, señor periodista. ¿De quién era el terreno? ¿Tenía algo? El terreno le pertenece al asentamiento humano, Esperanza de Río Cumbasa. Nuestro plano figura como área verde, como les voy a repetir. Tenemos nuestro plano, nosotros somos posicionarios acá desde el año 2014. Estamos posicionados en el asentamiento humano de Esperanza de Río Cumbasa. Ahora, ¿quién le ha vendido a los señores de este terreno? Nosotros hemos hecho la denuncia respectiva ante el área de fiscalización de la Municipalidad Provincial de San Martín, el cual el señor fiscalizador Milton Pinchi ha venido la semana antepasada, más o menos un día viernes de la semana pasada, el señor Milton Pinchi vino y nos hizo ver la documentación, que la señora no había presentado la documentación para solicitar la licencia de construcción. Hugo Morales, vecino de la zona, informó que los vecinos impedirán que dicha construcción culmine. El terreno está considerado como área verde y está reforestado, pero ahora todo lo destruyeron. El mismo señor de fiscalización, el señor Milton Pinchi, le dijo, ese día estaba la señora acá, le preguntó si esta es la propietaria del terreno, para que le explique que va a ser clausurado. Él le dijo, yo no soy la dueña, y se mandó, y se fue, no quiso dar la cara. La señora se llama María Aurora Torres Torres y el señor Avilés Palomino Flores, son las personas que se han apropiado de estas áreas verdes y en este momento lo están construyendo. La señora no vive acá, ella no es posicionaria, nunca ha vivido acá, sin embargo, ella se da el lujo de venir y hacer una vivienda en nuestras áreas verdes. La señora tiene su domicilio, que es en Girona Augusto Beleguía, la cuadra 12, ahí su domicilio la señora, pero en el documento que presentó la municipalidad, da la dirección de Giron Tacna, señor periodista, ahí sale en el documento, Giron Tacna. ¿Qué van a exigir ustedes? ¿Van a evitar que se construyan? Nosotros como pobladores estamos, como le digo, no estamos de acuerdo, mucho más con una persona extraña que no vive acá en el asentamiento humano, que venga sin pedir la opción al pueblo de apropiarse y construir una vivienda. Entonces, eso no se puede permitir. Nosotros como población pedimos a nuestras autoridades, la municipalidad, el área de fiscalización y otras entidades como son, que deben intervenir en esto, porque el pueblo ya hizo la denuncia correspondiente. Por su parte, Iris López Rojas, presidenta de la Asociación de Vivienda, relató que hace algunos años esta zona era un basurero, los pobladores lo limpiaron y lo reforestaron. Estoy afectada porque hace los primeros años nosotros cuando hemos venido, este era un basurero y nosotros al poner las áreas verdes del asentamiento, hemos trabajado aquí con el vaso de leche, ese tiempo cuando el municipio nos ha pagado en víveres, hemos sacado casi dos camiones de basura para hacer nuestras áreas verdes, pero ahora ha habido un grupo acá que les ha incitado a dar este lote para que construyan ahí. Y ahora están construyendo, nosotros hemos puesto el conocimiento, el presidente antes que fallezca, él ha ido a hacer la denuncia y han venido a fiscalización y ya están dejando dilatar el tiempo y ellos van avanzando. Hemos puesto la próxima denuncia y también han dicho que esperemos los cinco días más un día que es hoy día que van a venir y van a poner la multa, nosotros por esperar que todo sea en regla estamos esperando y ellos siguen, continúan construyendo a pesar de que hay ahí un letrero que dice la paralización.